¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, BrittanyBloxHD. Y en el video de hoy, ¿cómo ven? No estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina, que está divina. Y en el video de hoy les voy a enseñar la ubicación de todos los huevos de Pascua en Adonmic. Ha salido con este evento de Pascua y la verdad, pues, así sabiendo la ubicación va a ser más sencillo, más fácil conseguir los huevecillos y comprarnos más accesorios del evento de Pascua. Y bueno, ahora sí, ¡vamos a comenzar! ¡Hola! Y bueno Robloxianos, ya nos llegó el anuncio de que se acaban de esparcir todos los huevos de Pascua por todo el mapa de Adonmic. Así que le damos a ¡genial! Y vamos a empezar por el evento de Pascua, aquí a la izquierda. Nos vamos a teletransportar. Y ya estamos aquí. Y bueno, empezamos con el primer huevecillo de Pascua, que está nada más y nada menos que aquí. Miren, yo les recomiendo que usen una mascota con poción de volar para recolectar los huevos más fácilmente o una hélice, en todo caso si no tienen mascotas. Y miren, aquí en la canastita del evento, aquí arriba hay un huevecito y nos faltan 29 huevos que encontraron. O sea, en total son 30. Y bueno, vamos luego a venir por aquí y si nos damos cuenta aquí en el portal hay un huevecito más. Así que lo cogemos por aquí. Luego si nos damos cuenta aquí arriba en el túnel, donde dice túnel al vecindario, pues podemos encontrar el tercer huevecito de Pascua. Y bueno, vamos a volver por aquí y vamos a ir en círculos hasta volver al centro. Y bueno, por aquí en el patio de juegos para las mascotas podemos encontrar tres huevitos de Pascua. Uno que está aquí, otro que está aquí arriba, atrás de este columbio y otro que está aquí justo abajo. O sea, aquí está el columbio, bajas un poquito y aquí lo encontrarás. Aquí está. Y ya encontramos todos los huevecitos que están en el patio de juegos. Y bueno, ahora sí vamos a ir para este lado. Y aquí donde venden cositas para bebés, podemos ver que aquí arribita hay un huevito de Pascua. Y bueno, lo atrapamos aquí y listo. Solo tienen que ponerse encima del huevecito y ya lo estarán consiguiendo. Y por cada huevo de Pascua que consigan, les van a dar 10 huevitos de Pascua aquí arriba. Yo ya tengo 2790. Y bueno, luego venimos aquí a las aguas termales y podemos encontrar aquí varios huevecitos. Uno aquí en la entrada. Luego podemos encontrar otro aquí en el centro. Podemos encontrar otro acá arriba, si se fijan bien, al costado de esta sombrilla roja. Aquí hay otro al lado de esta cascada. Y también uno arriba de esta casa. Pero ahí no termina todo porque hay muchos más. O sea, yo les recomiendo que usen hélice y mascota que vuela para poder ir a estos lugares que están muy altos. Y aquí abajito también encontramos otro huevecito. Y aquí terminamos de encontrar los huevos de Pascua que están en las aguas termales. Y bueno, vamos a ir para este lado. Aquí vamos de frente. Y como ven, al lado izquierdo hay otro huevecito de Pascua. En total son 30 huevos de Pascua. Luego aquí al lado de la tienda de pociones. A su lado izquierdo, como ven, aquí hay otro huevito de Pascua. Y ya nos faltarían 16 huevos de Pascua. Luego atrás de la zona donde se consiguen las mariquitas, el supermercado. Ahí podemos encontrar otro huevito de Pascua aquí escondido atrás. Y ya nos faltarían 15. Luego venimos por aquí. Y podemos encontrar un huevito de Pascua encima de este puente rojo. Aquí simplemente lo tocamos aquí y ya estaría. Luego vamos al campamento, Robloxianos. Yo pensaba que ahí iba a haber muchos huevos de Pascua, pero solo hay uno, lamentablemente. Pero bueno, aquí vamos a ir al campamento. Entramos, entramos. Y aquí nos encontramos con otro huevecito de Pascua. Ya solo nos faltan 13 huevos de Pascua, Robloxianos. Robloxianos, ya nos falta muy poco. Ok. Acá, luego venimos por aquí, seguimos de frente. Pasamos por abajo estos troncos. Y seguimos de frente hasta llegar a la tienda de juguetes que estamos viendo aquí. Primero si vemos al frente de esta tienda de juguetes, aquí abajo hay un huevecito de Pascua. Lo tocamos y ya nos faltan 12. Y luego en la tienda de juguetes entre este pingüino, la llama y el patito de Ule, pues podemos encontrar otro más. Aquí lo tomamos, bueno, aquí en la tienda de coches no hay ningún huevecito. En la pizza, en la heladería tampoco. Aquí ya vimos. Y bueno, hemos regresado aquí. Ahora vamos a ir al centro porque ya pues dimos la vuelta completa. Abajo del puente, aquí ponemos donde hacemos las mascotas neones, podemos encontrar un huevito más. Y bueno, aquí también atrás de la zona de los regalos, ven. Miren, aquí está la zona de los regalos. Y aquí atrasito, casi para el mar, pues podemos encontrar otro huevito de Pascua. Bueno, luego seguimos acá de frente y si vemos este puentecito que está yendo casi a las aguas termales, podemos encontrar otro huevecito. Ya nos faltan 8 robloxianos. Luego aquí en la zona donde están los accesorios de mascota para comprarlos, pues hay uno aquí al lado de esta roquita. Y hay otro también arriba de todo esto. Si no tienen mascotas de volar, pues pueden subir usando esta escalera. Acá nos han facilitado la vida, pero bueno. Y luego aquí en el mapa principal, atrás de la zona de adopción de esta roca enorme, podemos encontrar otro más. Después al frente donde es la plaza donde siempre bailo con Mona Lisa y creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Pues venimos y aquí otro más. Y bueno, ya nos faltan 4 huevos de Pascua. Muy bien robloxianos, estamos yendo muy bien. Y bueno, después a ver en qué zona me estoy olvidando. Ah, ya, ya me acordé robloxianos. Miren, venimos acá y en la zona donde venden mascotas, la pet shop. Pues venimos en esta zona de atrás y podemos encontrar un huevito de Pascua robloxianos. Y aquí ya nos faltarían solo 3. Y bueno robloxianos, si pasamos este puente rojo aquí al lado izquierdo, al frente del campamento, podemos ver que hay un puentecito, este marrón. Y aquí podemos encontrar otro huevo de Pascua más. Y ya solo nos faltan 2 robloxianos. Ven qué rápido avanzamos. Y ya nos cayó la noche. Fíjense pues robloxianos, miren, ya está la luna llena. Somos lobos huyándole a la luna, ok, ¿no? Y bueno, aquí arriba, ahora tenemos que ir al castillo que está en el cielo. Miren, justo alguien acaba de comprar el barco, creo que para llegar. Sí, miren, alguien acaba de comprar el barco para poder llegar a esta zona. Y bueno, aquí como están viendo, pueden encontrar un huevito de Pascua. Y pues lo tomamos. Y ya solo nos falta uno robloxianos. ¿Dónde estará el último huevecito de Pascua? Pues subimos y subimos y subimos hasta la punta de este castillo en el cielo. Y ven, ahí hay una lucecita. Pues a esa lucecita tenemos que ir. Porque encima de esa lucecita podemos encontrar... El último huevecito de Pascua para ya conseguir los 30. Y vamos a tomarlo. Y ven, aquí abajito nos sale. Usted ha encontrado todos los huevecitos de este día. O sea, los 30. Porque cada día, cada vez que amanece en Adopt Me, aparecen 30 huevos de Pascua en todo el mapa. Y pues te dan 10 huevitos, estas como moneditas, cada uno. Entonces en total si encontramos los 30 nos darían 300. Así que bueno. Robloxianos, estoy muy feliz porque conseguimos todos. Y espero que este video les haya ayudado a muchos de ustedes para que consigan sus huevitos de Pascua. Para que se compren todos los accesorios de mascota que quieran. Porque en 14 días se van a ir al igual que la nueva mascota de ovejita. Y si no han visto el video de qué ofrecen vuestra mascota de ovejita, pues en la pantalla final se los estaré dejando. Y bueno, de verdad, yo les recomiendo comprarse los accesorios, los mascaditos, lo que son legendarios, porque van a valer más. Pero claro, también se pueden comprar los otros para tenerlos en su colección, así repetidos, pero primero ahorren para los mascados. Y luego ya se van relajando cuando falten los últimos días en comprarse los más baratitos. Y bueno, Robloxianos, espero que este video les haya servido mucho. Y si han llegado hasta esta parte del video, no olviden comentar Monalisa Albina, que está divina. Y bueno, tampoco olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, que es gratis, gratis, gratis. También no olviden comentar, dejar su like, y compartir este video con todos sus amigos y familiares. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!